¡Hola chicos y chicas! Bienvenidas al canal, hoy vamos a aprender a hacer estos moños que les van a servir para venta o para adornar su casa o su árbol de navidad. Para comenzar, chicas, con los materiales van a ser muy poquitos y es foamy escarchado, una regla, un palillo para marcar, una pistola de silicón y por supuesto unas tijeras. Este es todo nuestro material. Ahora vamos a dar vuelta a nuestra hoja de foamy y vamos a medir de la parte más pequeña que mide veinte y medio. Y ahora de la parte más larga vamos a medir esos veinte y medio y vamos a hacer una marquita con el palillo. Aquí de esta manera y del otro lado igual, veinte y medio y hacemos una marquita. Ahora vamos a unir esas dos marcas con una línea Igual con el palillo Y ahí está marcado y ahora vamos a cortar Nos tiene que quedar, chicas, un cuadrado perfecto Que mida los cuatro lados iguales Y ahora vamos a tomar nuestra regla Y en una orilla Vamos a Trazar otra línea de orilla a orilla De punta a punta De ambos lados Como lo estoy haciendo en este momento Es súper fácil Como pueden ver Y bastante rápido Nos tiene que quedar como una X en esta parte de aquí Y ahora en uno de los lados vamos a medir Nueve centímetros y medio y vamos a hacer una marquita Y en once centímetros también vamos a hacer otra marquita Ya que de los once hacia afuera nos debe de quedar también nueve y medio Y en el parte donde hicimos la marquita tienen que medir uno y medio centímetros En ambos lados y vamos a también a unirlas Con una marquita, con una rayita Como lo estoy haciendo en este momento Y bueno, básicamente nos tiene que quedar así Y aquí donde se unen las líneas Vamos a hacer unos puntitos Vean que queda como un cuadradito Bueno, hasta ahí, hasta esos puntitos Vamos a recortar todas las esquinas Donde hicimos las rayas De las orillas, chicas Primero vamos a hacer todas las orillas Como pueden ver Y vamos a llegar simplemente hasta la marquita Que nos quedó ahí Vean Estos moños, chicas Ustedes pueden sacarles mucho provecho Porque se utilizan para todo Y pues bueno Aquí también vamos a terminar de cortarlo Y nos tienen que quedar así todos Ahora por una parte de aquí De donde hicimos las rayitas Vamos a recortar De igual manera hasta donde llegan los puntitos Como pueden ver Y vamos a retirar estos Que no nos van a servir ya para nada Bueno, tal vez para alguna otra manualidad Pero aquí no Nos tiene que quedar de esta manera Ahora en la parte de abajo Vamos a cortar en el centro De la marquita Como estoy haciendo aquí Pero llegando también al cuadrado Y nos tiene que quedar de esta manera Ahora sí empieza la magia, chicas Y vamos a poner un poquito de silicón En esta parte de aquí Del cuadrado En una esquinita Y vamos a tomar las esquinas De esta parte de aquí Que es la parte completa Una de las partes completas Que hicimos aquí Vamos a sostener un poquito Para que seque Y vamos a pegar Pues el lado que sigue De igual manera Vamos a unir las puntitas De esta manera Y vamos a doblar La parte que cortamos Por mitad De esta manera Asegúrense que esté Bien pegadita Y nos tiene que quedar Así Ahora en esta parte de aquí Vamos a ponerle también Un poquito de silicón Y vamos a pegar Este lacito que quedó Vean chicas Que bonito Está tomando la forma Ya nuestro moño Ahora por la parte de atrás También la vamos a pegar Pero vamos a cortar Primero el exceso De foamy Que sobró Y ahora vamos a pegar Simplemente Esta parte de aquí Que quedó Vean Tengan un poquito De paciencia Solamente la pegan Lo presionan un poco Y listo Nos tiene que quedar así Ahora La parte de aquí La pueden moldear De como ustedes gusten Miren yo le estoy cortando Aquí como medio centímetro Hasta llegar a una punta Vean que poquito le corté Y eso sería todo En esa parte Ahora vamos a hacer Como un pequeño Lunita O circulito En esta parte de aquí De abajo Y vamos a cortar Las esquinas Pero que vaya Como de acorde Como va el moño Y sería todo chicas Vean que lindo Quedó Está súper bonito Y está listo Simplemente le pueden Poner un lacito O algo para colgar O pegarlo En donde ustedes Lo vayan a necesitar Y esta misma técnica Sirve para hacer Todos los modelos Que ustedes quieran Y de todos los tamaños Vean que chulo Este tan chiquito Que bonito está Y bueno chicas Espero que les haya gustado Chicos y chicas Este video Lo pongan en práctica Y pues Comiencen a decorar Todo lo que se pueda Nos estaremos viendo En un próximo videito Bye 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!